a los resultados de la encuesta GALU que salieron en el día de hoy. Saludos y bienvenidos. Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches a todo el pueblo altagraciano y felicitándolo a ustedes por recoger las informaciones para mantener al día al pueblo y al mundo. Mira, cuando tú observas que la crítica viene desde adentro es porque lo que se ha hecho ha sido algo tan abarrazado que repugna en todo el seno, no solamente de la sociedad sino dentro de los partidos, dentro de los partidos y por eso te digo que cuando hay reacciones dentro del seno del mismo partido de donde sale la fuente pues evidentemente se dice que el peje fue grande. Déjame decirte que en esa encuesta el dueño, el dueño de la encuesta fue el primero que se desligó de los resultados que dio esa encuesta porque todo el mundo sabe que esa encuesta tiene un prestigio de antaño que hasta este momento tenía una credibilidad de un 99%. Entonces, ¿qué ha dicho Pepín Corripio? Que él se desligaba de esos resultados y que ellos habían vendido que ellos habían cedido esos derechos en publicar esa encuesta y cuando él vio los atroz que habían variado o que habían maquillado esa encuesta pues él defendiendo sus empresas y su prestigio pues se desligó de ella y prohibió que sus medios la hicieran pública y es por eso que el mismo Ramón Aburquerque ha manifestado que nunca se había visto de que una empresa después de haber tenido tanto prestigio pues se haya tirado por el suelo. El mismo Guido Mazara había manifestado que hoy día no había un político, un candidato que tenga, que esté por encima del 40%, que no había. Ahora, por el contrario, los datos que nosotros tenemos que el levantamiento que nosotros hacemos pues efectivamente Luis Abinadel se refleja que viene en un descenso en picada. Pues cuando él ganó la presidencia pues ya él tenía un 62%, luego cayó en un 52% y hoy día se encuentra con un 39%. Como contrapartida, el PLD mantiene un 37% y la fuerza del pueblo, Leónel Fernández, pues mantiene una diferencia toda vez que cuando lo miden a él como candidato, pues su numerito sube a un 23%, pero cuando lo miden con el partido pues se mantiene en un 13%. Entonces, esto es señal de que esta gente está desesperado. Esto es señal de que están haciendo todo lo humano para tratar de quedarse en el gobierno pero no corrigen los males que están ocasionando esa caída en picada. Tú sabes que cuando ellos eran oposición atacaron cuatro puntos fundamentales y eran los préstamos, la gasolina alta, las bocinas, así como... Bueno, vamos a hablar de esos tres. Tú puedes observar que a pesar de que la gasolina, el petróleo, se mantiene en un 78, un 81% de dólares y en algunas ocasiones hasta 63 dólares la gasolina aún así no baja. Tú puedes observar que ellos atacaron, incluso se hizo famoso la fórmula de Ito Bisonó que ellos habían manifestado que tenían una fórmula para abaratar los precios de la gasolina pero después que ganaron las selecciones nos damos cuenta que la fórmula era para incrementarla, para congelarla y mantener un precio en detrimento de la canata familiar. De igual manera, había manifestado de que el PLD estaba cogiendo mucho préstamo y tú puedes observar que en tan solo dos años y medio han tomado más préstamo que lo que Danilo Medina tomó en ocho años. Con respecto a la canata familiar, pues ya tú sabes que volvimos a la época de Hipólito Mejía, a la época de Salvador Jorge Blanco, donde los supermercados eran la casa del terror y se le ha llamado a estos tres gobiernos a los apague estufas. Gracias.